hola cómo están vi que mucha gente nos criticaba muchos haters en los comentarios y la verdad que eso nos pone muy tristes o no o sea nosotros hacemos todo el esfuerzo para que nuestro contenido les guste y bueno y vamos a hacer hoy vamos a hacer qué probabilidad hay qué probabilidad hay para los que no sepan cómo se juega por ejemplo yo les digo a él qué probabilidad hay de que te vayas a la luna por ejemplo que te vayas a la luna y hay que decir 1 2 3 y ahí hay que decir un número de luna 3 si sale el mismo número él se tiene que ir a la luna o sea sería como algo así qué probabilidades hay de que comas caca por ejemplo 1 2 3 3 ahí salió el 3 y lo tiene que hacer bueno vamos con el vídeo empiezo yo qué probabilidades hay de que de que te peguen un cachetazo fuerte 1 2 3 1 bueno tomás 1, 2, 3, 2 Bueno, voy a tener que pegar una patada en los huevos Dale, vení Voy a dejar la cámara por acá Para Así no, porque se ve re mal Tal vez voy a dejar acá Tal vez solo tiene Esperen, esperen que estamos removiendo la cámara Ahí está Dale Voy a levantarte Mira, tengo que pegar una patada en los huevos ¡Oh! ¿Qué? Ay, me pegaste re fuerte hijo de puta Ay, ay, ay Ay, me pegaste re fuerte chabón Me pegó re fuerte Así que me voy a vengar con algo peor Bueno ¿Qué probabilidades hay? De que De que No, de que yo me saco un moco Te lo comas ¡Uuuh! Me voy a vengar mal, eh Uno ¿Y yo? Uno, dos, tres ¡Uno! ¡Vamos! Pero tragado, brudo Por favor, no vomites En serio Vení acá Bueno, si va, tiene que comer un moco mío ¡Qué asco! ¡Dale, vení! ¡Dale! ¡Insulte! Eso no vale, insulte Esto lo voy a hacer detrás de cámara Porque no me gusta A ver, esperen que no me sale ninguno ¡Ay! Acá tenemos reacción ¡Ah! ¡Dale, gente! Me lo estoy sacando Que no encuentro ninguno ¡Uy! Acá hay uno Gente No sé si se ve Pero es esa pelotita Eso es un moco No, mentira Se lo va a tener que comer Vení Si vos te tienes que comer este moquito No es nada, chabón Pero bueno, dale, cómelo Fuera Poné o no, vamos a tener Primero No, dale, baricón Dijiste que no es hobby Ay, es que asco Casi vomita Dale Dale Que yo te escupe en la boca No, dale Uno Dos Tres ¡Dos! Vamos El reto era Que me había dicho Por si no escucharon Era que me escupe en la boca ¿Qué probabilidades hay De que me chupes el dedo del pie? ¿Gordo? Uno Dos Tres ¡Tres! Vamos Voy a sacar el Lo medio Y me va a tener que chupar el dedo del pie Pero así de re sexy Espera Espera que no me enfoca nada Mira Mira, acá está mi piel Y va a tener que chuparlo Dale Ay, chasco Pero así Lo va a tener que chupar así No Como si fuera el topine No Así Para que no enfoca Mira Dale No, pero chupo así No Dale Es chupar No No Dale Ya lo chupé Bueno, entonces Te hago otro No, me toca ni No Entonces, hacelo Ya lo chupé No, dale Lo tienes que hacer No se anima el maricón Bueno, dale Dale ¿Para dónde está mi media? Ah, acá está ¿Qué? ¿Qué? Después Eh, ¿qué pruebas hay de? Eh Ya sé Que El mismo reto Eh, bueno Uno Dos Tres ¡Uno! ¡Vamos! Para, trae agua Me va a tener que escupir la boca Bueno, yo Va a buscar agua Por un caso Que me dé mucho asco Y bueno Yo no soy de vomitar No soy de vomitar Pero Pero por nada Y si me aguardan nuestros videos Tampoco nos hate No nos pongan nada Porque nosotros Hacemos el mayor esfuerzo Cerra la puerta ¡Qué puta! Ah, qué asco Se me cayó el vaso en la camisa Acá tenés Acá tenés Ah, qué asco Una Esta agua está podrida No Ah, no No lo escupiste todavía Te juro que no lo escupiste Está repodrida Esta agua No sienten el olor Pero es horrible Dale, me va a tener que escupir la boca Ajá Pero no es Con gallo, no Con baba Ajá 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 es horrible la sensación ahora esto es el último reto porque ya está durando casi 9 minutos el video me voy a vengar pero extremadamente extremo que te haga lo mismo le voy a tener que echar un gallo 2 no, 1 un gallo en la boca 1, 2, 3, 2 mira, este es el último reto que te tomes el vaso espero que les haya gustado el video de retos y bueno, hasta la próxima bye buenas noches bye bye bye